La verdad que es muy emotivo la posibilidad de ver a los chicos de la Escuela Especial, poder también disfrutar de la estudiantina, de la fiesta de los estudiantes. Y bueno, creo que es lo que buscábamos, la integración, la sana competencia y que podamos disfrutar en familia de esta fiesta para todos. En esta nota vamos a verla luego de la Escuela Especial, que fue algo muy, pero muy emotivo. ¿A qué colegio de escuela fue José María Arrúa? Mirá, parece mentira, pero fui a la Comercio 1, así que vamos a disfrutarlo. Estamos dándole la bienvenida en el palco número 2 a la Comercio número 1. Vamos a dejarlo, entonces, ¿cuánto? Ahora Comercio 18, ¿no? Ahora Comercio 18, sí, sí. ¿Le quedó el número 1? Por supuesto, por supuesto, la Comercio número 1 con la Escuela Osamba siempre destacándose en la estudiantina. Bueno, ahí José nos va a contar justamente de qué se trata y cuál es todo esto que está presentando la Comercio número 18, la normal número 18. Así es, la Escuela de Comercio número 18, la ex número 1, Libertadores General San Martín, se presentan en esta segunda noche de estudiantina con su alegoría del tema Colores Ancestrales. ¡Gracias! 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 ¿Qué ritmo tiene esto? Y seguimos con José María Rúa. Él, justamente, fue partícipe de este colegio. ¿Qué rol ocupaste dentro de la estudiantina? José, ¿participaste? ¿No participaste? Sí, bueno. Participamos en los ensayos. Siempre, digamos, a colaborar con los chicos, con los ritmos también, por ahí metiendo algunas cositas. Y en la estudiantina no participé activamente, estuve en la función de aguatero, pero titular, no suplente, o sea que eso también es bueno. Es fundamental, es fundamental. Fundamental, fundamental. No, no, la verdad que siempre siguiendo de cerca al colegio y esa adrenalina que a uno le genera poder participar la estudiantina. Así sigue el ritmo de la conversión número 18. ¡Gracias! ¡Gracias!